A quién importa, no sé ni unidad Pero yo voy así, así que bien Tú también Tú te vas a tener un día Tú te vas a tener un día Tú te vas a tener un día Yo te vas a tener un día Y yo te vas a tener un día Y yo te vas a tener un día Me guarde en el primer mis condiciones Me guarde en el primer mis condiciones Y yo te vas a tener un día 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 Así que nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo rica Yo soy así, así que nunca cambiaré ¡Suscríbete al canal!